Y Ucrania reportó el fin de semana el mayor ataque aéreo realizado con drones sobre Kiev, sobre la capital del país. Fueron 54 explosiones registradas. Casi todos estos drones de manufactura iraní fueron derribados por las fuerzas de defensa, por las fuerzas de defensa antiaérea que tiene Ucrania, que incorporó gracias a la ayuda de la OTAN y de los países occidentales. Pero algunos de estos drones terminaron impactando contra blancos civiles. Dos personas perdieron la vida, tres personas resultaron heridas. Este fue, insisto, el mayor ataque en 460 días sobre Kiev, realizado con drones. Pero esta mañana continuaron los ataques aéreos con misiles. Estos misiles, por lo menos 40, según informó Klitschko, el alcalde de la ciudad de Kiev, dejaron por lo menos una persona hospitalizada. De vuelta, la gran mayoría de los misiles también fueron interceptados. 400 días de guerra y una decisión de Kiev, que fue sancionar a Irán. ¿Por qué? Porque Irán es el que le provee hoy los drones a Rusia, con los cuales está realizando otros ataques contra civiles.